¡Vámonos de inmediato con la participación de nuestro compañero Calil Michel Presbot! ¡Buenos días, República Dominicana y el mundo! Soy Calil Michel, desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siempre da la semilla de fe, cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Inside, don C de cabina, y por supuesto, los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanos, dominicanos, permítanme mis primeras palabras, felicitar a nuestra querida amiga Gloria Reyes por la puesta en circulación el día de ayer de su libro, cinco columnas para construir superación. Actúa hoy. Pienso que es un instructivo, sobre todo a partir del experticio de Gloria en el marco de la superación y del empoderamiento ciudadano para lo que es el crecimiento humano, el hecho de que se genere no solamente un ejemplo intelectual, sino un aporte de cómo la gente puede generar superación y hacerse sujeto de su propio progreso. Creo que es un aporte importante y como decía el apóstol de la libertad cubana, José Martí, que el deber de cada hombre en este paso por la tierra, un árbol, un hijo y un libro. Creo que con esto, Gloria está completa. Felicidades, amiga mía. Ahora bien, en el marco, y de fe, en el marco de esto, quiero hablar hoy de las declaraciones de mi buen amigo Guido Gómez Mazara, que dice que el dueño del edificio del Indotel debe tener un pacto con el diablo. Y a partir de eso, creo y valido la siguiente reflexión. Creo que Guido valida el modelo del Estado que compra y se autoalquila. Y pienso que el problema no es el modelo de autoalquiler, sino Bartolomé. Y me pregunto al final, pero ¿y qué tanta vaina es con Bartolomé? Vamos a ver esto. Miren, Guido validando el modelo del Estado en autoalquiler. Hay que establecer una diferencia de los contratos de alquiler. Uno es el método tradicional en donde hay un arrendatario privado que le arrienda al Estado, le alquila, y recibe su beneficio por esto. Y otro es el modelo en donde estamos hablando que es un modelo donde el Estado compra a través de la AFI, se autoalquila y los beneficios van a los afiliados de fondos de pensiones. En el primero de los casos, que es un alquiler rutinario, así está la edificio de Desur, que es una barbaridad. Así está el de industria y comercio, que es otra barbaridad. Y está el de Indotel, que es la razón por la cual Guido dice que debe tener un contrato con el diablo, el dueño de este edificio. ¿Por qué? Porque según Guido, este edificio paga mensualmente cien mil dólares y cuarenta mil aparte por los estacionamientos. Es decir, ciento cuarenta mil dólares mensuales, que por doscientos ochenta y ocho meses, que dice el que tiene la institución apostada allí, son cuarenta millones trescientos veinte mil dólares. Guido tiene razón, es una barbaridad. Entonces, en ese caso, habría que ver lo que es el modelo que estamos planteando y por qué digo que valida esta situación. Lo primero es que expliqué el modelo y Jaime Aristes Cudel en este mismo espacio nos dio la razón en cuanto a la validez del modelo de autoalquiler. Pero vamos a entender esto. El modelo es simple. El Estado, a través de la asociación, o mejor dicho, de las administradoras de fondos de inversión, van reserva, toma el dinero de los fondos, de los rentes de pensiones, compra el edificio a través de la inmobiliaria, va reserva, lo alquila, toma un dos por ciento, la asociación, toma un cinco por ciento, la inmobiliaria, y el resto, el noventa y siete por ciento, lo recibe el beneficio, el depositante, es decir, nosotros, los afiliados. Pero vamos a suponer que se decide hacer el edificio, como lo plantea Guido. Si estamos hablando de cuarenta millones de dólares, son dos mil cuatrocientos millones de pesos. Primero habría que identificar un terreno, después licitar los estudios, licitar el diseño, posteriormente consignar esto en lo que es la ley de presupuesto, posteriormente licitar la obra, licitar el equipamiento con todo el proceso de construcción de obra. En el mejor de los casos, usted está hablando de cuatro años, cuarenta y ocho meses, suponiendo que sea un año para el tema de la planificación. Cuando usted habla de cuarenta millones de dólares entre tres años, el Estado tendría que destinar trece. No cuarenta, no cuarenta para el estacionamiento. Está bien, pero estoy comprando la idea de que son los cuarenta millones de dólares que dijo él. No cuarenta mensual. No cuarenta millones de dólares. Sí. Hace el total de alquiler. Cuarenta millones de ciento veinte mil de los veinte años a ciento cuarenta mil por dos ciento ochenta y ocho meses. Ahora, estoy tomando el presupuesto de los cuarenta millones de dólares para el tema del edificio, pero supongamos que esos cuarenta millones de dólares el Estado tiene que tomarlo y serían trece punto tres millones por año. A eso cuando usted le suma la inflación, que serían seiscientos sesenta y cinco mil, más lo que es el costo de oportunidad, un millón doscientos mil, por cuarenta y ocho meses que tiene que seguir operando y tu hotel, serían unos seis millones setecientos mil pesos. Sí. Dólares más. Incrementarían los cuarenta millones de dólares. Exacto. Nueve millones y medio de dólares, o sea, no serían cuarenta, serían cincuenta, sin pensar las desventajas que el Estado tendría que tomar ese dinero, trece millones de dólares anuales, para dejar de atender educación, salud pública, transporte. También tendrías que esperar cuatro años para esperar el servicio de los edificios y te va a encarecer en casi diez millones de dólares más. Ahora bien, como se ve, no es tan fácil construir. Si es el modelo que está planteando la AFI y va en reserva, ¿cuál es la ventaja? El Estado no saca el dinero del presupuesto, viene del fondo de pensiones, pero además aumenta el patrimonio del Estado y los cuatro años no los tienes que esperar y sale mucho más barato que construirlo de esa manera. Entonces, los cuarenta millones de dólares de beneficio que tendría o que habría tenido el inversor privado o el dueño del edificio de Indotel serían de nosotros los ahorrantes o depositantes. Entonces, definitivamente, Guido tiene razón lo que dice y creo que valida desde esta perspectiva el modelo. Ahora bien, yo, si fuera el gobierno, lo que se hizo en la óptica lo estaría replicando hoy mismo de forma urgente para alquilar un edificio a sí mismo para el Indotel. Ahora bien, ¿por qué la gente cuestiona el modelo? La gente no cuestiona el modelo porque no es rentable ni es viable, está claramente demostrado que sí funciona y es bueno. La gente cuestiona el modelo es por Bartolomé, porque el problema no es el modelo, el problema es Bartolomé. ¿Y por qué Bartolomé? Porque yo decía, citando Maquiavelo en días pasados, que siempre es bueno que al príncipe se le tema, más no que se le odie. Y yo siento que mi amigo Bartolomé por su accionar se ha ganado el repudio de gran parte del partido, del gobierno y de la sociedad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El partido, el PRM ve a Bartolomé como esa sociedad civil usurpadora, que va de gobierno en gobierno trepando y ganando y exigiendo los espacios que trabajan los políticos como Manuel Conde, como Orlandito Jorge Villegas, como Abel Guzmán, para entonces ellos ocuparlo. Y entonces lo que les acredita para ellos ocupar esas posiciones, es decir, muy pendejamente, yo no soy político, como que eso lo hace más serio. Y entonces se despreocupan con la base porque como llevan al privilegio sin tener compromiso con nadie, los PRMistas están jodidos. Pero también tiene el repudio de los funcionarios. Yo no he encontrado un solo funcionario que me diga a mí algo bueno a ese muchacho y que puede entenderse con él. Tendrá que tenerse con uno solo, pero con el resto no. Pero además, el repudio de la sociedad. No me voy a referir a los encendidos de vela de Moca y Santiago para que lo quiten. Solamente diré que hay una gran parte de la sociedad que ve que él está haciendo todo lo que criticó desde Marcha Verde en sentido general. Entonces, ante esto yo me pregunto, ¿por qué tanta vaina es con Bartolomé? Coño, porque miren, ayer en la mañana yo entrevisté a tres diputados del PRM y a dos senadores. Oigan bien, en la tarde fui al ayuntamiento a probar mis planos y después estuve en Almivez dos instituciones y en la noche fui a la puesta de circulación del libro. Y la pregunta general en el día completo era cómo diablo Bartolomé se mantiene en el cargo todavía en esta vez. ¿Y por qué? Porque no se entiende. Y eso me hizo preguntar, pero coño, pero ¿y qué tanta vaina es con Bartolomé? Yo no voy a hablar de Felipe Romero ayer. Que Felipe Romero le dice al presidente, déjelo, no lo quite. Pero está bien porque Felipe oposición es lo que quiere que Luis se joda. De hecho, le está dando un consejo para ayudarlo, aunque ustedes no lo crean. Pero al final la oposición lo que quiere es que lo deje para que se joda. Ahora bien, yo solamente me voy a referir a Somos Pueblo. Parte del mismo equipo que criticaba junto con Bartolomé dice Somos Pueblo que había un cargador de botellones que ganaba 50 mil pesos. Dice Somos Pueblo que solamente se gastaron más de 6 millones de pesos un tal Darío Alexander para hacer temas de tweets y bots. Pero lo peor es que se gastaron más de 30 millones de pesos por procesos de excepción. Atención Susana, a un tal Nono que aparte en el tema de arte público cobraba 160 mil pesos. Coño, entonces yo me pregunto, pero ¿y qué tanta vaina es con Bartolomé? Subieron un documento y el señor de los botellones dice yo ganaba 50 mil pesos, me subieron después que yo hice una denuncia y yo lo único que hacía era cargar botellones, o sea, él lo está diciendo. Entonces yo digo que tanta vaina es con Bartolomé, porque al final usted ve que Porfirio Peralta en Prometime, coño, lo quitaron por un talonario de 20 mil pesos en una rifa, Fuera. Kimberly Tavera, una tremenda dirigente por una pendejada de una declaración jurada. Fuera. Adán Peguero, presidente del PRM Santo Domingo Este, por una insinuación en un medio. Fuera. Y este pendejo todavía ahí. Pero ¿y qué tanta vaina es con Bartolomé? Por Dios. O pero será que los políticos hay una vara para ellos y otro para sociedad civil. Es que tenemos culpables favoritos y hay otros que no son favoritos. El reto no es a Bartolomé, el resto es al gobierno del presidente Abinader. Entonces, ¿qué tanta vaina es con Bartolomé? En el día de hoy yo reflexiono diciendo que preferiré no reflexionar para no entender. Solo diré en conclusión que Guido valida el modelo del Estado en autoalquiler, que el problema no es el modelo, el problema es Bartolomé y me pregunto, coño, ¿y qué tanta vaina es con Bartolomé? Ahí se lo dejo. Llegó todo el mundo.